Suscríbanse al canal de la Parroquia San Bartolomé Apóstol, pueden hacerlo acá abajo. Bienvenidos a la Alegría del Evangelio. Hoy la Iglesia nos hace meditar en esa realidad de la Santísima Trinidad. Nuestra fe y nuestra vida son trinitarias. Este domingo es dedicado a glorificar claramente a ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son los que nos dan el pleno sentido a nuestra experiencia de fe cristiana. Juan, en el capítulo 16, nos dice, Todo lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu recibirá de mí lo que les vaya a comunicar a ustedes. Entonces, en la última cena, Jesús le promete a sus discípulos que le enviará al Espíritu Santo. Lo hace con estas afirmaciones. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando, guiando hacia la verdad plena. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya a comunicar. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso, he dicho que tomará el Espíritu Santo de lo que es mío y se los comunicará a ustedes. Y es que el Espíritu Santo de la Santísima Trinidad es una experiencia admirable de comunión entre las tres personas. El Evangelio nos hace retomar todavía más profunda esa realidad. Nos habla de la admirable intercomunión que existe entre las tres personas. Los santos padres lo explican o lo tienden a explicar una palabra que se llama perigórisis. Que es la unión de las divinas personas, de las tres divinas personas, tiene una única esencia. El amor dentro de la Santísima Trinidad es recíproco. Cada una de las personas es para la otra, con la otra y en las otras, sin confundirse, sin diferencia y sin mezcla. Por eso es que San Agustín nos dice, La Santísima Trinidad es la inseparable presencia de cada una de las personas de la Trinidad a las otras dos. Y nos dice, El Padre nos ha enviado a Cristo, que está íntimamente unido a Él. Todo lo que tiene el Padre es mío. Y los dos, el Padre y el Hijo, nos envían al Espíritu Santo, para que nos lleve a la plenitud de la verdad. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, de ese amor que ambos se tienen. Por eso es que nosotros tenemos un Dios cercano, que se le presenta en la Santísima Trinidad. Un Dios que es Padre, que se ha querido acercar a nosotros y ha entrado a nuestra historia, que nos conoce y nos ama. Un Dios que es Hijo, que se ha hecho hermano nuestro, ha querido recorrer nuestro camino y se ha entregado para nuestra salvación. Un Dios que es Espíritu y que nos quiere llenar en todo momento de fuerza y de vida. La fiesta de la Santísima Trinidad nos impulsa a la búsqueda del rostro de Dios. La Santísima Trinidad es el misterio que nosotros no podemos abarcar con nuestra mente. La Santísima Trinidad es el misterio de una cercanía total que nos impulsa a construir un mundo mejor, relaciones mejores y de comunión con los demás. La Iglesia vive la comunión misionera como don y tarea en cuanto participación de la comunión trinitaria, como sacramento de la presencia salvífica y amorosa del Padre en Cristo y como fraternidad en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos da el pleno conocimiento. No dejemos de invocar nunca a la Santísima Trinidad en cada instante de nuestra vida, de nuestra realidad y de nuestra experiencia. De fe, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.